Con el propósito de motivar a innovar en el arte y la arquitectura, la Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad realizó la jornada INNOVARC 2018, en la que participaron ponentes que presentaron experiencias propias y de ciudad en el tema de innovación y que abordaron temas como el emprendimiento y la innovación social. En su ponencia, Rocío Arango Giraldo de Ruta N, habló sobre las experiencias conceptuales y prácticas que han tenido en seis años de labor en temas de innovación social. Hablamos de experiencias conceptuales y prácticas en torno a lo que Ruta N ha hecho en estos seis años de labor en temas de innovación social. La innovación, además de ser la estructura, lo tecnológico, el tema de robot es también un asunto de las humanidades y obviamente de las artes. La gente debe entender cómo funciona y cómo la tecnología, en cualquier forma, le puede cambiar la vida. Puede hacer de la tecnología un medio para cumplir su proyecto de vida. La universidad central y más que todo la universidad pública. La universidad nacional es un elemento para construir proyectos de país y proyectos de nación. Si estamos diciendo que el norte es una economía de conocimiento y una economía en donde primen las materias, los productos intangibles, la universidad tiene el conocimiento. Debe ser ese gran proveedor de conocimiento y de estrategia para poder solucionar los problemas sociales. Alejandro López Restrepo, creador de la empresa Turbo Boy, se refirió en su charla a la necesidad de enamorarse de un problema para poder trabajar en su solución. El tema central de mi charla fue cómo a través del emprendimiento podemos transformar sociedades. Digamos que todos los costos asociados que hay al tema de emprender, tanto el costo físico, el costo psicológico y evidentemente el costo económico. Cómo esos costos, cómo somos capaces de convivir con ellos para sacar un negocio adelante. Y también hablamos un poquito acerca de la innovación, qué significa la innovación, cómo nos debemos enamorar de las problemáticas para crear soluciones innovadoras. Yo creo que el tema de innovación y como lo decía en la charla, yo lo aterrizo un poquito más abajo para que la gente lo entienda. Por lo menos así lo entendí yo. Y el innovar simplemente no es hacer nada de la NASA ni megagalácticos, sino cómo genero progreso. Cómo soy capaz de mejorar la calidad de vida de una persona, a un cliente, a un usuario, a una sociedad y digamos que para entender eso necesitamos una base de educación muy poderosa. Yo creo que una de las grandes problemáticas que tiene no solo el país, sino Latinoamérica en general, parte de la educación. Camilo Ruiz Vargas, director de Corpo Emprende, se refirió a cuatro principios básicos necesarios para que una idea pueda convertirse en un proyecto emprendedor. Lo que tratamos de transmitir en Innovarc fue cómo un emprendedor puede emprender desde lo social, cómo un ciudadano puede tener cuatro principios básicos para poder llevar una idea a un proyecto de emprendimiento y que esto esté basado más en identificación de problemas, oportunidades de mercado y no simplemente en lo que normalmente uno ve en el mercado. Y es que la gente emprende porque quiere ser rico, porque no quiere tener jefes, porque quiere ser súper independiente en sus tiempos, entonces digamos que eso es falso y eso no pueden ser los principios por lo que alguien debe emprender. Entonces es cambiar un poco ese chip. El papel de las universidades es hoy uno y debería ser otro. Digamos que hoy es una cuna de conocimientos que deberían ser, hay paso al otro, aplicados en la realidad y en el mercado. Entonces hay una brecha gigante, muy pocas universidades están logrando llevar sus conocimientos que están en sus aulas, en sus laboratorios, a algo aplicado en una realidad de mercado, con unos productos y unos servicios que en realidad puedan ser comercializados y generar ese impacto que en el papel se puede estar pensando que se genera en los laboratorios universitarios. La innovación muchas veces se ha dicho que innovar per se es generar un cambio positivo social, generar cambios positivos en la calidad de vida de las personas, pero eso se ha dejado tácito, implícito y necesitamos que sea presente con mucha más fuerza. Entonces creo que la innovación social y tener ese espíritu y ese DNA social es a donde en realidad debería ir la innovación en el futuro. Hay una tendencia en este momento a nivel global que Medellín va a empezar a irse por ese camino y es el emprendimiento creativo y cultural, dentro de esa tendencia está obviamente la arquitectura y lo que hemos visto hoy es que la arquitectura y el arte se han visto más como un ejercicio de asistencialismo en algunos casos o como un ejercicio solamente de innovación pública, en donde el Estado es el único que genera este tipo de cambios disruptivos. Entonces lo que tenemos que ver es una toma de decisión, una proactividad mucho más fuerte desde la ciudadanía como tal, porque si bien hay algunos actores grandes desde la empresa, en temas de artes o desde el Estado, en temas de arquitectura, la ciudadanía carece un poco de esa falta de acción. Gracias.